Vamos a hacer la mulería, Luz de Luna. Yo sé que se repite mucho, pero como me la pide la gente, pues la hago. Mientras mi fan me la pida, pues la hago. Luz de Luna. 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 Yo quiero luz de luna Yo quiero luz de luna Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentir que me ha, me ha dudado en luna Pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna Como todo mortal Como todo mortal Me pregunto quién soy Y ahora con la verdad no siento Me aseguran que soy criatura del río Mas yo con un retoño de la tierra Me siento como todo mortal Yo siento tus amarras como garflor Como garras que me aburran en la playa De la barra y del palo Si llego tus cadenas a arrastrar Y en la noche callada Que se apretunaba Azul como ni luna Pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna Que se apretunaba ¡Oh, yeah!